Bueno mi amor, hasta mañana Ay amor, siempre te vas de madrugada Ay amor, sin ti no vivo no soy nada Hasta mañana y otra vez que yo en tus brazos estaré Y que mis labios te dirán cuánto te quiero Hasta mañana y besaré tu blanca piel y te diré Que yo no vivo si no estás más a mi lado Bueno mi amor, hasta mañana Ay amor, que letra se vuelve la espera Ay amor, no dejes que mi pasión muera Ay amor, siempre te vas de madrugada Ay amor, sin ti no vivo no soy nada Hasta mañana y otra vez que yo en tus brazos estaré Y que mis labios te dirán cuánto te quiero Hasta mañana y otra vez que yo en tus brazos estaré Y que mis labios te dirán cuánto te quiero Hasta mañana y otra vez que yo en tus brazos estaré Y que mis labios te dirán cuánto te quiero Hasta mañana y otra vez que yo en tus brazos estaré